En el evento de la EPOA Agro y ahora pues venimos a ver qué propuestas traen, qué cosas nuevas traen para nosotros. ¿Tú te mueves, hombre? Hay posibilidades de resolver, ¿verdad, los ganaderos? Pues mira, es mi función como presidente de los ganaderos. Tengo que buscar nuevas formas, más posibilidades para que a mis agremiados les vaya mejor. No podemos quedarnos quietos cuando hay tantos problemas. Tenemos problemas con la sequía, tenemos problemas con falta de agua, con falta de alimentación y eso. Y pues necesitamos gestionar apoyo para mi sector. Muy bien. Aquí estamos con el ingeniero José Ángel Verdugo López, aquí en Mazatlán, donde viene el secretario. Es dirigente de los ganaderos. De la Secretaría de Desarrollo Rural. Y se mueve él donde haya que sacar gestiones para los ganaderos de Culiacán. Lo hemos visto en las ESPO, lo hemos visto en los talleres, en los eventos. Y ahora los programas, hay unos programas que hay ahorita para la garrapata, para apoyar la ganadería. Pues mira, estamos en plática con el senador Elenio. Parece ser que sí vienen cosas buenas para el Estado. Parece que el programa, ahora sí viene el crédito a la palabra. No tenemos la seguridad todavía porque no nos hemos reunido con él. Pero yo creo que en esta semana que entra tendremos una plática con ellos y sabremos bien las bases para los apoyos que vienen para mi sector. Bueno, pues es el ingeniero José Ángel.